Santa María, Mater Dei, ora et intercede pro sacerdotibos nostris. María, Mater Domini Nostri, Jesucristi, sumi et eternis sacerdotis, ora pro eis. María, Magistra Postulorum Omnium, et Discibulorum Christi, ora pro eis. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. María, Mater Dei, ora pro eis.